Perfecto, primera parte, va orientado. No, esto no es, esto no es, esto no es. ¿Estás listo? Madre. ¿Estás listo? No, esto no es, esto no es. Se mandó solo, ahí va. No se ve. Ahí estamos. Te mando, pues. Los silenciamos a todos. Presten atención, eh. Sí. Siempre acuérdense que trabajamos sin mover la cabeza, solo se mueven los ojos. O sea, sí, trabajamos el movimiento sacárico. Gracias. No se ve. Saludos, ojo sin cabeza. Un minutito más. Sigan a la luz verde ahora. Sigan a verde, sigan a verde, sigan a verde. Muy bien, 15 segundos. Muy bien, pausa, pausa, pausa. Presten atención, van a acomodar los colores atrás de ustedes. Vamos a empezar a activar ya. Los colores atrás de ustedes. Después les vamos a explicar para qué sirve cada ejercicio, cada tipo de ejercicio. Listo. Perfecto. Voy a buscar el crono. ¿Qué pasó, Paulo? ¿Qué pasó, Paulo? Tenía el bucho arriba de la remera. Muy bien. Presten atención. El trabajo va a ser el siguiente. ¿Sí? Va a estar saliendo el color en la pantalla. ¿Sí? En principio, no van a tener que hacer nada más que girar la cabeza y ubicar el color. Sin perfilar ni nada. ¿Entiendes? Tipo, vale, el cuerpo quieto y giramos la cabeza y ubicamos el color. Exacto. ¿Eh? Por ejemplo, ¿en qué situación de...? Exacto, eh. Para eso lo estamos trabajando. Muy bien. No tenemos que buscar el color ni nada, ¿no? No. Lo único, en principio, por eso vamos a trabajar en tres partes. Una parte que lo vamos a trabajar solo girando la cabeza. La segunda parte que la vamos a trabajar girando y perfilando el cuerpo. Y la tercera parte que vamos a girar, perfilar y salir en velocidad. ¿Entiendes? Perfecto, Ale. Pero Ale, para que lo trabajamos, lo de mover solo la cabeza. Es para ver quién está atrás. Exacto. Es lo que hablamos el otro día en la charla. Lo escucho. ¿Sí? El hecho de saber qué tenés atrás. Igual lo vamos a hablar el jueves. Por eso me interesa trabajarlo. Porque el jueves tenemos una charla especial sobre esto. Sobre este tipo de cosas. Sobre el perfil y sobre las recepciones. ¿Sí? Por eso es muy importante que lo trabajen. Y una vez que lo sepan trabajar por qué lo trabajan, se lo voy a explicar. A ver. Me preparo, Ale. Siempre tengo que estar activo, eh. Piense que es una situación de juego. Tengo que mirar, pegar el cabezazo para atrás y ubicar el color. ¿Listo? Me preparo. Mantengo activo, mantengo activo, mantengo activo. Va, dale. Pego el vistazo. Bien. Pego el vistazo. Pego el vistazo. Atrás tiene que estar, Grego. Atrás tuyo tiene que estar. Los colores de atrás. Perfecto, Lauti. Dale, dale, Grego. Perfecto. Bien, 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 bien. Pego el vistazo y ubico. Bien. Ya saben dónde están los colores. Muy bien. Dale, 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 dale. Perfecto. Dale dos más. Perfecto. Dale dos más. Perfecto. Último. Excelente. Pausa. Podista, Turco. Pausa. Vamos a trabajar en tres series. Podista, Lauti. Bien, bien, bien. Ahí. Hay que mover así. Hay que mover la cabeza nada más. En principio. Tenemos que acostumbrar ese gesto. Ese gesto tiene que ser mecánico ya. Antes de recibir ya directamente tenemos que mirar para atrás o a los costados a ver qué viene. Me preparo para la segunda, dale. Segunda serie. Va. Bien, 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 dale. Lo vamos haciendo más dinámico, dale. Lo vamos haciendo más dinámico. Bien. Perfecto. Muy bien, Lauti. Muy bien que los veo. Un saludo. No. Ay no. El de mal. Dale Doto. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Nos queda una sola serie. Más gestual, Totito. Totito, más gestual. Es puro gesto esta parte del trabajo, sí, pero es muy importante. Es clave, le diría Más que importante Importante son otras cosas Importante correr Vale, por ahí a mí no se tiene la cabeza Pero es poco Me da para la derecha Me preparo, dale Me preparo tercera y última Me silencio Mantengo activo Va, dale Pego el vistazo Pego el vistazo atrás Pego el vistazo atrás Bien, perfecto, vale Pego el vistazo Bien, Nico Pensá que es una marca, Nico Pensá que es una marca No hace falta que hache la cabeza Girá la cabeza nomás Y ubicála No, dale Girá la cabeza y ubicá, Nico Bien Bien, perfecto Dale, dale, dale Y Romero Y Romero Marasco No, vale Vamos, Turco Pausa Pausa, pausa Siguiente trabajo Vamos a perfilar el cuerpo ahora ¿Sí? Al color van a cambiar los colores Cambien los colores y los memorizan Cambien de orden los colores Te agradecemos Me agradecemos Te agradecemos A lo que te gustan También, eh Te agradecemos ¿Cómo? Te agradeces Chavajaja, eh Te agradecemos Tienen atención ¿Cuál es la idea? Que mantengan activo Y que cuando sale color Luego vuelva a posición No soy yo bien Ale ¿Cómo, cómo, cómo Ale? No soy yo bien Y vamos a mantener, fíjense en la pantalla Activo Activo, activo, activo Salgo del perfil y vuelvo rápido a posición Ahí estamos activando el cuerpo En la cabeza, ¿no? Supongamos, sí La situación que estamos trabajando En este caso, suponemos que Giramos la cabeza No tuvimos oposición por ese espacio Y perfilamos y seguimos ¿Se entiende? Así determinamos El movimiento Nos imaginamos que pegamos La vista con la cabeza No encontramos marca y giramos para ese lado ¿Se entiende? Sí Me preparo, dale Me preparo, mantengo activo Mantengo activo Va, dale Bien, perfecto, Juan Buenísimo, Juan Ese es el movimiento Rápido el movimiento Rápido el movimiento Bien, perfecto No del todo, Juan Tres cuartos de perfil Me creo Perfilá, Nico Pérez Perfilá, perfilá, perfilá Perfilá el cuerpo Bien, perfecto, Nico Hacé de cuenta que te viene una pelota Tenés que perfilar Y salir para esa dirección Bien, perfecto, Juan Perfilá rápido Bien, perfecto, Juan Excelente, Juan Vamos, Toto Vamos, Toto Más gestual Tiene que ser muy gestual esto Perfecto, Pruf Pausa Pausa, pausa, pausa Nos imaginamos que viene una pelota Pegamos el vistazo antes Y no encontramos marca Y giramos y salimos para ese lado ¿Te entiendes? Sí, sí, sí Sí, sí, dale, sí Perfecto Es fundamental trabajar El jueves lo van a entender Porque el jueves vamos a hacer una charla de tácticas bastante buena Si no es la mejor va a pegar en el pal Y mañana también tenemos charla ¿Con quién? Dale mañana Con el mejor Con dale No, va a estar bueno Mañana A las 5 Después les explicamos el temario de la semana Me preparo para la segunda, dale Segunda, mantengo activo, mantengo activo, mantengo activo Bailar, Juan Dale Dale, gesto, gesto, gesto Bien Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Primero tengo que pegar el golpe de vista Y después girar el cuerpo Rápido el golpe de vista y giro el cuerpo Perfecto Primero el golpe de vista y giro el cuerpo Excelente Golpe de vista, no ubico Giro el cuerpo Excelente Golpe de vista, no ubico rivales Giro el cuerpo Buenísima Pepe Golpe de vista, no ubico rivales Giro el cuerpo Buena Turco Golpe de vista Poquitito más marcado, Juancito Excelente, dale que está muy bien, dale Antes, durante y después Ahí está, ahí está Juan, dale Antes, durante y después Perfecto, pausa Nos queda una Lo que no me gusta es la remera de Valen Dale Espera que le saco la cámara No me gusta la remera de Valen No aguante boca, profe No aguante boca ¿Qué? Apagá tu pantalla, Valen Sacalo de la sesión, por favor Me preparo para la tercera y última, dale Me preparo, mantengo activo Pego el golpe de vista y perfiro el cuerpo ¿Está Rafa por ahí? Sí, está ahí atrás Ah, está escondido Está escondido, Rafa Me preparo, dale, activo Va, dale Perfil de saldo, dale Bien, perfecto, Valen Buena, buena Y rápido perfilo de vuelta, Valen No encontraste, pudiste jugar Perfecto Rápido volvé Excelente Bien, giro Ubico Y rápido vuelvo Rápido vuelvo Bien, perfecto Muy bien todo, bien Mantengo, mantengo Y Pepe, un poquito Eso, un poquito más real, Pepe, ¿sí? Tiene que ser Imagínense que viene la pelota y le giramos al rival Porque no encontramos el espacio en ese lado Bien, Nico Bien, Pérez Ese es el movimiento Buenísimo Bien, Lautaro Bien, Lautaro Buenísimo Está muy bien Buenísimo, pausa Pausa, pausa, pausa Preten atención No pasa nada, no pasa nada, Juan Siguiente trabajo con los colores Va a ser de la siguiente manera Ahora vamos a girar al lado opuesto ¿Por qué? Porque la marca nos viene del lado donde está el color Antes el color nos representaba a nosotros que teníamos el espacio para girar Ahora el color nos va a representar que cuando giramos la cabeza encontramos marca Y tengo que girar al otro lado ¿Entiendes? Sí Eh, perfecto Imaginate que le girás con pelota, Pepe Excelente Bien Ah, es como un perfil Claro, es un perfil, sí Pero ahora es al revés, Juan Ahora es al revés Para recibir la pelota La primera vista la tenés que hacer al lado donde está el color Y el giro lo tenés que hacer al opuesto Porque ahí donde viste color encontraste rival ¿Entendés? Perfecto, Juan Excelente Bien marcado el movimiento No hace falta que lo hagas en desplazamiento, Juan Mientras perfiles está bien ¿Listo? Me preparo, dale Me preparo, mantengo activo Mantengo activo Primero ubico color, después giro para el opuesto Va, dale Giro color, giro para el opuesto Bien, Lauti Ubico color y giro para el opuesto Primero la cabeza Primero la cabeza Perfecto, Lauti Excelente Primero la cabeza Después el cuerpo Muy bien Primero cabeza No ubico Perfecto Bien Bien, bien No hace falta que desplace, Juan Giro cabeza Ubico rival Giro cuerpo Perfecto, Juan Excelente Tenemos que hacer mecánico este movimiento Fíjense cómo cuesta Parece una boludez, pero cuesta un montón Giro cabeza Ubico Excelente Claro, el tema creo que está más cuando lo pensás Giro cabeza Ubico Perfecto Pausa Pausa, pausa, pausa Son tres salidas Sí, el tema es que tenemos que tratar de convertirlo en algo inconsciente Inconsciente, claro Que sea inconsciente Antes de recibir, giro y miro O sea, cuesta más cuando lo estás pensando Hoy todavía es muy consciente Pero bueno, es cuestión de trabajar Yo necesito los colores Tenemos tiempo todavía Me preparo para la segunda Segunda serie Mantengo activo Mantengo activo Mantengo activo Acuérdense, primero giro la cabeza Pego el golpe de vista Cuando ubico el color, giro al opuesto Va, dale Ubico color Giro al opuesto Perfecto, vale Bien, le giraste para adentro, vale Girale bien perfilado Bien Ubico color Giro al opuesto Bien, todo, todo Bien, dale, dale, dale Que están muy bien, dale Están muy bien todos Muy bien, muy bien, muy bien Bien, ubico marca Giro al opuesto Buena Pepe Bien, perfecto, vale Buenísima, dale Pausa Nos queda una Y ya pasamos al baile De las dance Parecido, sí Recupero bien, recupero bien Después tiene una parte fuerte con el profe Me preparo Me preparo, me preparo, dale Mantengo activo Última de colores Mantengo activo Va, dale Giro Encuentro Y giro Al otro lado, Mati Dale, dale, dale Al otro lado, Zamulgo Donde lo ubicaste Gira al otro lado Perfecto, Mati Bien marcadito el gesto Dale Buenísima Bien turco Por eso es tan importante Trabajar el perfil Volver rápido, Lauti Volver rápido al medio Bien, perfecto, Lauti Giro Ubico Giro Volver al medio Bien, perfecto Antes, durante y después Dale Bien, perfecto Muy bien Muy bien, Juan Pausa Pausa, pausa Pausa Acomodamos el cuadradito Para el baile Acomodamos el cuadradito Para el baile Listo Cuadradito Chiquitito Bueno, pasa nada Ahora le explico, Juan Igual Ahí va Le explica No, Juancito Tranquilo Lo podemos eliminar Por la ropa Sí, sí podemos Bueno, presten atención Vamos a trabajar Con el cuadrado Chiquitito Sigue, Diego No, que Nada Después te digo No hay problema La idea cuál es La idea es que A ver, esperá que A ver si voy con mi pantalla Zumba Parecido Fíjense los pies La idea no es que hagan esto Con los pies Sino que mantengan Y saquen Mantengan Y saquen Mantengan Y saquen Siquen Al lugar donde corresponde Como si fuera En vez de trasladarse Sacar el pie Como si fuera Para tocar un color Digamos Para pisar una cucaracha Claro Sí Claro O sea, Ale Es como Un ejemplo gráfico Ahí lo tenías Perfecto, Nico La idea es Mantenerse activo Y te van a salir Juan Distintos estímulos Para sacar con el pie Derecho, izquierdo Adelante o atrás La idea cuál es No centrarse nada más Que en nuestro pie hábil Sino que trabajar Con los dos pies Trabajar derecho Te lo marca el trabajo Pero fíjense Les hago una pregunta A los que lo hicieron ¿No les fue más fácil? ¿No sienten Que con el pie derecho Les sale solo Y con el izquierdo Les cuesta? Sí Con el izquierdo cuesta Y lo tienen que pensar Bueno Nosotros lo que estamos Tratando de hacer Con este tipo de trabajo Es que con la pierna izquierda No piensen más En movimiento Eso se llama Trabajar con el inconsciente Mañana se lo voy a explicar bien Vamos a tener una charla buena Sobre eso ¿Sí? Me he trucado ¿Ya no lo he explicado Alguna vez esto? Para que no nos cueste más Que controlar Con la pierna izquierda ¿No, Ale? Para todo Si vos sabés usar La multilateralidad O sea que si Sabés trabajar De la misma manera Para los dos perfiles Usar de la misma manera Las dos piernas Eso es un juego de delito Yo tengo un quilombo Ale Soy zurdo con la mano Pero de hecho con el pie Mañana no le explico eso Toto Tiene una explicación Se llama también lateralidad Tiene los colores cruzados También, Toto Me preparo, dale Yo tengo mi celular Ale, pero ¿cómo? Ale, no te di cuando fue el ejercicio Tiene que apoyar el pie Hacia donde va la flechita Nada más Solamente apoyar el pie No mordes Tiene que desplazar Pero tienen que estar bien activos Si no, no va a servir ¿Eh? ¿Me preparo, dale? ¿Sí? ¿Se parece que vos lo tenés que hacer Con el izquierdo Con el derecho? Ya, Juan Por ejemplo Vamos a adelantarlo un poquito Mirá que lo pauso ¿Ves, Juan? Mirálo en una pausa Acá tenés Izquierdo Adelante Derecho, derecho Atrás ¿Sí? Te van saliendo Y vos la idea es que vos vayas tocando Las distintas posiciones Que te van saliendo En el trabajo ¿Sí? Perfecto No hace falta que desplaces tanto, Grego Más que nada es que apoyes los pies Ah, ok Yo te doy así Y así Y así Y después Por eso Así te mata No, no, olvidate Más que nada que estés con saltitos Y que apoyes como pisando la cucaracha, Grego Ah, ok Listo Me preparo, dale No, no Me preparo, me preparo Listo, así es listo Me preparo No, para pisar una cucaracha Yo preparo así ¿Verdad, principio? ¿Verdad, principio? ¿Verdad, principio? ¿Verdad, principio? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Wow! ¡You are too cool! ¡What technique! ¡Combo is beginning! ¡You're a dead animal! ¡Wow! ¡Great! ¡Oh! 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 DANCE! ¡Anth глupon Die! ¡Oh! ¡Cantando! Muy bien, la UTI ¿eh? Muy bien, muy bien todo Se me arretrabó y te escucho doble aparte No diga nada, porque me veo en las cámaras. Sí, ahora también me escucha a Oli y se trabaja. Sí, ahora ahora se te escucha a Oli. Ahí está, ahí está. Ahí se me escucha a Oli. Ahí se me escucha a Oli. Ahí se me escucha a Oli. Igual lo hicieron bien. Me hicieron bien, donde vean, identifico y trabajo. ¿Sí? ¿Me preparo para el segundo? Es que no, porque no... Pero Oli es buenísimo, ese chavo. ¿Cómo lo hace tan perfecto? No pasa nada. No pasa nada. Me preparo, dale. Segundo. Da unas volteritas. Tío, me trajo el video, dale. No puedo hacerlo. ¿Y otra vez? ¿Are you ready? ¿Qué es lo que pasa en el cambio? A mi casa es el... ¿Qué es lo que pasa en el cambio? ¡Súpera, que ha trabado un cambio! Este, vamos con otro. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos al Morocho que baila rápido. Me preparo, dale. Me preparo activo, dale, activo, 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 activo. Dale lo último de Neurociencia. Mantengo activo. Vamos a arrancar Morocho. Wow, you are too cool. What technique. Combo is beginning. You're a dead animal. Wow, great. I will move. You are awesome. Everybody, yay. Yeah, do it. You're a dancing machine. Surprising move. You're surprised at all. Wow, pausa. Muy bien, ¿eh? Muy bien trabajado. Chicos, una cosa, ¿sí? Más allá de que el trabajo sea divertido y todo. Este trabajo tiene unas inmensas mejoras en la coordinación, ¿sí? En el uso de los dos perfiles, en el uso de la reacción de los dos perfiles, en sacar por igual las dos piernas a la misma velocidad. Fíjense, que hoy salió mucho mejor que la otra vez. Y así lo vamos a ir mejorando semana a semana. Esto tiene un plazo de tres semanas de trabajo, ¿sí? Con distintas canciones, lógicamente. Y van a ver las mejoras inmediatas, ¿sí? En tres semanas se construyen los hábitos. Por eso lo vamos a trabajar en tres semanas. Por ahora, por ahora, las cosas que hicimos siempre, ¿no? Siempre hicimos el morocho difícil, recontra difícil. No, hicimos el morocho fácil, el morocho difícil y la canción de Beethoven. Hay una que estaba del piano de fondo. Por eso la de Beethoven. Por eso le digo. Pero hay distintas velocidades, distintos niveles, distintos apoyos. Es indistinto, ¿sí? Pero las mejoras que tiene esto en el uso de las dos piernas, es la única y la mejor manera que encontramos de trabajarlo. No hay otra cosa que lo reemplace. Alegró toda la pantalla en negro, así que voy a salir a la reunión y volver a entrar porque la verdad que... No, igual lo cambiamos de sesión ahora. Ahora ya. Bueno, lo querés ir preparando los materiales que les pedí yo, que van a ser las sillas. Sí, ya lo pediste. Las botellas. No, perdón, la silla no. Las botellas, los trapos. Vayan preparando eso. Eso lo tengo. Listo. Ahora cerramos esa sesión y volvemos a abrir. No, querés explicarlo. No, no, ahí quedó un minuto. No, no, les cambio el código. Les cambio el código. Ahora lo mandamos. Si ahora yo no lo puedo ver porque estoy en la terraza. Que más de código, dale, dale, no tengo problema. Y no me grité esto de todo, eh. Grego. ¡Código! ¡Código! ¡Pedá, el código! ¡Pedá, el código! Muy bien. Ahora le he mandado ese código. Solamente es para trabajar el tríceps. ¿Sí? Bien. Y el último pullover, con el trapito también. Lo hacemos parado. ¿Sí? Media sentadilla. Corpo derecho hacia abajo. Haciendo hacia abajo. ¿Sí? Encima de la cabeza. ¿Sí? Encima de la cabeza. ¿Ve ahí? No, no entiendo. ¿Pero ves como una estocada y hay que tirar para adelante? No la hemos hecho con la estrella así, que miro hacia abajo, con el cuerpo derecho, con la derecha. Y llego hacia adelante, arriba de la cabeza y abajo hacia la altura del pecho. Siempre con tensión para el trapo, ¿sí? Esos son los tragos que vamos a hacer. ¿Qué? ¿La pierna de atrás dónde va? En el piso. Yo les voy a ir pintando en la escena en que estamos, ¿sí? Así no le tienen que andar preguntando al profe y se concentran más que nada en la recuperación y en las pausas. Sí. Bien. Escúchame. Vamos a trabajar con el primero que subí al banco, ¿sí? A esto le metemos peso. Lo que tenemos, lo que tengamos de peso, ¿sí? Subí al banco, primer ejercicio. Son cuatro vueltas, 30 segundos de trabajo, 30 segundos de pausa. 20 segundos de pausa. Y trabajamos a la señal de Ale. Silenciamos a todos, así nos escuchamos bien. Escuchamos el viper. Me preparo. Subí al banco. Bien. 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 Ahí va, dale. Bien. Bien, Lautaro. Un provecho, Mariana. Bien. Fondo de tríceps. Fondo de tríceps. Acordate que obrolla los brazos en la silla. Y los pies en el piso. ¿Cuántos segundos son de trabajo? 30. Oca. Vale. Vale. Bien. El cuerpo derecho, sí. Solamente suben y bajan los brazos. Los brazos son los que suben y bajan. Bien, Lauti Romero. Bien, Lauti Capun. Dale un poquito más profundidad, Lauti. Es como si estuviera sentado en el piso. Eso. Ahí va. Pausa. Sentadilla pulso. Sí, agarramos las botellitas. Uno o dos, pelas. Va. Dos, dos, dos. Dale que salió. Bien, derecho. Bien, derecho. Pónganse de perfil así los puedo ver como hojan. Eso se ha mudado bien. Bien, Capun. Bien, Juancito. Buena, Valen. Bien, pausa. Remo parado. Acuérdense que lo agarraban así, con las manos mirando hacia arriba. Sí, en medio asentadilla. Y llevo ahí los codos cerca de la espalda diciendo. Bien, espalda derecha, Valen. Tirá los codos hacia atrás. Cerca de la espalda. Hacia el sexto, Valen. O si tenés que traer algo. Los codos cerca de la espalda. Ahí va, espalda derecha. A la altura de la boca del estómago, Lauti Romero. Ahí va. Bien. Es tocada. Es tocada. Es tocada hacia adelante. Voy alternando. ¿Con peso? ¿Con peso? Sí, sí, sí. Con peso, con peso. Es tocada. ¿Cómo? Es tocada hacia adelante. Dale, que salió. Va. Bien. Dejo caer el peso. Solamente trabajan las piernas. El peso le dejo caer al costado. Bien. Lauti, deja colgando los brazos, ¿sí? Ahí va. Bien. Pausa. Dorsal ahí arriba, ¿sí? Hacia adelante. Empujo hacia arriba, bajo la altura de la pera. Empujo, bajo la altura de la pera. Bien. Va. Hacen fuerza, Nico P. La pausa, profe, por favor. ¿Quién griego? ¿Quién griego? ¿Pistola? ¿Ya saben cómo es? ¿Pero peso? No, no, no. Sin peso, sin peso. Bajo lo más que puedo. Sí, bajo lo más que puedo. Donde siento que se me va la espalda hacia adelante. Corto. El Zamudio. El Romero Marasco. ¡Guau! El Capun. Turco. Pausa. Pata de burro. Acordé que era como Remo, pero al revés. Llegó los brazos hacia atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Perfecto, Lauti. Perfecto, es ese movimiento. Bien. El codo siempre pegado a la espalda, ¿vale? Sí, que no se abra. Dale, que salió, dale. Va. Está bueno. Hiperproof. ¿Cómo es, pela? Un poquito más extendido, Juan, para atrás. Mirá lo de Lauti Romero, que lo está haciendo perfecto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pausa. Sentadilla, Búlgara. Perdón, estoy quedando Búlgara. Un pie en la silla. Vamos, Rafa. Vamos, Rafinha. Dale, dale, dale. Marí que salió. Va. Me está apoyando en la perna, Grego. Tratá de equilibrar. Bien. Bien. Puleover, parado, parado, pullover, acordate que era ahí, tendía los brazos adelante de la cabeza. ¿Cómo es? ¿Con peso o pena? Con el trapo. ¿A ver qué salió? Mirando hacia abajo, Lauti. ¿Cuerpo derecho, inclinado, mirando hacia abajo? Más adelante, Lauti. Inclinate, así. Pausa, 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 pausa. Pausa, corrección. ¿Cuánto de pausa? Así ya lo tomo. Minuto. Corrección, minuto treinta, dale. Corrección, ¿qué? Escuchame, cuando hacen tríceps así, patada de burro, mirá cómo hacen los burros o los caballos cuando ponen la patada. Hacia atrás. Bueno, esto es lo mismo, es, dejo el codo quieto, ¿sí? Y el brazo se va hacia atrás. Extiendo hacia atrás, flexiono hacia adelante de nuevo. Extiendo hacia atrás, flexiono hacia adelante de nuevo. ¿Se entendió? Sí, no hago esto, no hago esto, no hago esto. Sí, sí, sí. Es, solamente se mueve el brazo. Dejo el codo quieto y extiendo hacia atrás. Otro. Pullover. Sí. Con la toalla, perdón. Primero remo, remo con la toalla, ¿sí? Media sentadilla, media sentadilla, hacia afuera, los codos cerca de la espalda y viene a la boca del estómago. Diciendo. ¿Se acuerdan la máquina que hacíamos sentado en el gimnasio que teníamos hasta acá? Sentados. Bueno, es lo mismo, nada más que hacemos con esto. Hacemos parado. Y pullover, para corregir, ¿sí? Es ahí, ¿sí? Como si estuviera haciendo peso muerto. La espalda derecha, le tenés flexionada las piernas. Sí. A la altura de la boca del estómago del trapo, ¿sí? Y extiendo por encima de la cabeza, traigo de nuevo a la altura del pecho. Extiendo, traigo de nuevo a la altura del pecho. ¿Qué es esto? Lo único para corregir, después el resto viene. Me preparo. Sube al banco. Cinco, ¿sí? Arrancó la segunda. Bien, bien. Hoy se festejan siete años de que el rojo se fue a la B. La voy a saludar a mi mujer. Me faltaba, mamá. Va a morir después. Me parece que no sale vivo, eh. Es de Racing, o sea, a ver. Yo le metí con tantos clásicos que te pongo 35 años y sale el campeón. Porque, hombre, sale grande. Tremendo, tremendo. Yo de chiquita, en una cancha, siempre dejaba. No puedo, tiene nada de los profes y después nos manda tareas. Ponto de tríceps, ¿sí? Tríceps en la silla. Apoyo los brazos en la silla. A ver que salió, dale. Va. Bueno, mandan tareas difíciles, no nos conviene. No decimos nada. ¿Qué pasó, Juancito? Bien, sentadilla, pulso. Grego, acordate que cuando bajás, extendés. Cuando vas subiendo, lo traes al pecho, ¿sí? Cuando bajás, extendés. Cuando vas subiendo, lo traes al pecho. ¿Con el repasador, pelá? No, con la botella. Ok, ok. Dale, que salió. Dale, dale, dale. Bueno, es terrible, como hablás. Haciendo. Eso, perfecto. Lo que hacemos con el repasador, Toto, es todo lo de espalda, nomás. Mirá, Toto. Ahí. Acá. Pausa. Remo, parado. Sí, acuérdense que lo agarraban boca arriba, o sea, las manos mirando hacia arriba. Traen a la boca del estómago. Bueno. Mirá, no, está arriba. Ahí que salió, dale. No. Ahí. Ven, Nico Pérez. Tensioná, Pérez. Tensioná, Pérez. Tensioná, que cueste, que cueste, que cueste. Las manos mirando hacia arriba. Ahí está. Que cueste, Grego. Pausa. Esto acá hacia adelante, con peso. Empujo con el pie, empujo con el metatarso. Dejá de pelear, Toto. Empujo con el pie, que cueste, que cueste, que cueste. Si hacemos así, no estamos haciendo fuerza. Que cueste, tenso, eh. Ahí, Diego. Hacia adelante, Grego. Con la cara me convence de que está trabajando, Grego. Pausa. Pistola. ¿Qué hacemos, Pela, ahora? Pistola. Bien. Bien. Patada de burro, ahí atrás, acuérdense que se mueve solamente el brazo. El codo, cerca de la espalda, cerca de la espalda, el codo. Bien, Grego. Es eso, bien, Grego. Bien, Grego. Toto, se murió. Bien, pausa. Esto acá, vulgaria, vulgaria, apoyando el pie en la silla. ¿Viste como si corregís en las pausitas sale todo más armonioso? Toto, estás haciendo subida al banco. Toto, estás haciendo subida al banco. Toto, estás con el primer ejercicio. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Toco, acá, vulgaria. Pausa. Pausa. Pull over, sí. Pull over, posición de peso muerto. Exciendo ahí. Lo brazo hacia arriba. De la cabeza. Vale Inclinado al cuerpo Grego Ahí va, perfecto Grego Bien, espalda a la derecha Saca pecho Vale, me estaba metiendo la de zorro Bien Grego Que tenso en Icopé Que tenso en Icopé Para la derecha Loti Pausa Minuto de pausa Seguirá en la tercera Minuto o minuto y medio ¿Qué? Minuto y medio, minuto y medio Es la costumbre De nada, chicos Es la costumbre, es la costumbre ¿Cómo venimos? Voy a la noche y les paso las pautas del trabajo Van a tener que exponer a partir de julio No, perdón, la última semana de junio ¿No la viene? Van a tener que mirar un partido Y tomar en cuenta Distintas variables Van a realizar un partido como corresponde Después de eso Nunca más van a volver a ver un partido Con los mismos ojos Ale, ojo que vos también vas a recibir tarea Por supuesto Por supuesto Y estoy esperando Gustoso No, turco No, de raza No, turco Yo también Yo también No, nosotros le vamos a hacer los partidos Nos vas a perder Toto, le voy a dar un par de kilitos más A la sentadilla Me preparo, dale Subí al banco Ahora sí, Toto, subí al banco Vení de la vida a recibir tarea, Toto Yo también Yo quiero aprender Me preparo Me preparo Oh Bien Perfecto, Diego Bien, Rafinha, ahí detrás Bien Bien, pausa Vamos a necesitar la silla del banco Lo que tengamos Toto ¿Qué pasó? No sé, ¿qué malo? Yo, Toto Decime ¿Cuántos bloques nos quedan? Dos más Este y otro más Oca Ah, ¿por cuál vamos? El que arrancó Ah, fondo del tríceps, el silla Cómo le gusta a Lauti Romero hacer tríceps, eh Va a salir explotado Nos quiere mostrar en la playa en verano Claro Pausa Sentadilla pulso Creo que tiene fotógrafo ahí, eh Lo sigue en las cámaras El camaraman ¿Cómo está el camaraman? ¿Vas a acordar a The Last Dance? ¿Viste? Que lo siguen a Jordan para todos lados Dale Arranca Va Sentadilla pulso Son iguales Altos, negros Tienen cositas No está buscando a nadie, dale Valen Extendé cuando bajás, creo Vamos, Toto Desapareció, Toto Remo Remo Las manos Mirando hacia arriba, chicos Las manos mirando hacia arriba Y traigo ¿Escucharon el chiste de la NBA? No, no ¿Qué significaba? No 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 Dale, carranco Dale, más viejo, Toto Ese chiste Arranco Arranco, Totine Altura de la boca De la estómago Pausa Malísimo, Toto Espera, es tocada Es tocada No, es tocada recién Bueno, cerremos Por eso Bueno, entonces cerremos Gregory Hacé lo que te parezca, Grego No pasa nada Vos sos como Jordan Hacé todo Que está todo bien ¿Cómo era, Remo? Ahí Bien Que tense Que tense, Grego Ahí abajo Bien Ahí arriba Dorsal Exciendo bien Exciendo bien para trabajar la espalda Sobre el dorsal Va Arriba Bien Dale más Dale más Arriba Vale Tense, Nico P Pistola Si no, pues Arriba Arriba Rafinha Puse la rega O que Rafinha Bien Empatá el burro Ahí atrás Aguante Cori Pippen Vamos a echar Barclay Más 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 extendido Zamudio Más atrás Llega bien derecha Hacia atrás Lo más que puedas Aguante No balancees Toto Solamente el codo Bien Paso Esto acá Búlgara A ver que nos quedan dos Aguante Es codibible Papi Phil Jackson Es que hombre El 23 eh Acá en la espalda Lo tengo El 23 Yo por suerte Sin crucer uno El 23 es el tercer arquero Yo no No Bien Pullover Parado Acordate que tenés que tensar bien Seguí no lavar Rápidos No lo trabajamos Toto todavía no entendió El baile Está tratando de cifrar el baile Toto Acá lo de Ya llegó Está desenredando las piernas El problema Ya sabe cuál es el problema Por supuesto Concentrate Toto Dale Bien extendido Bien extendido Siempre extendido De la mano Eso Derecha la espalda Perfecto Pausa Minuto y medio Deberíamos entrar por otra sesión Proof El tablo se trabó Que era con una cara Pelá Pelá ¿Brucamos el tabata? El palo se trabó Pobre Fleitas Se trabó Bueno Ale ¿Tocaba el tabata ahora? No Creo que toca una vuelta más Trabaditas fleitas Cuatro vueltitas Hay una vuelta Hay una vuelta más Pero hay tabata Ale Sí, sí Mirá Acá lo tiene Mírenlo Sí, sí Está armado Cuatro vueltitas Pero Ale Hacemos una cosa Cerramos esta sesión Ahora le mando yo el código Si completamos Nos quedan cuatro minutos ¿Está bien? Dale, dale 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 Gracias.